A mí me indigna que las mujeres, las adolescentes y las niñas en El Salvador tengan que vivir expuestas cada día en la acusación sexual en las calles, los buses y otros lugares públicos. Los piropos, los tocamientos, el lenguaje vulgar y los gestos obscenos son violaciones a sus derechos. También me indigna que muchos hombres consideren que esto es aceptable. Si te indigna la violencia, no agredas a las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, cambiemos nuestra mentalidad y comportamiento. Tratémosla siempre con el más profundo respecto. Actúa ya.